Mujer, la compañera. Buenos días, presidente. Diana Vintest, del periódico El Financiero. Pues decía ya hace ratito que le fue bien en el encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos. Comentaba ayer el canciller Marcelo Ebrard que salió el tema de las consultas energéticas, pero pues que fue 5 por ciento de toda la conversación. Si nos puede decir de ese 5 por ciento, ¿en qué sentido fue esta conversación con el secretario de Estado sobre estas consultas, por favor? Muy bueno el encuentro, la plática, muy amable el señor Blinken, la secretaria de Comercio. Muy buenas personas, muy respetuosos y con mucho interés, deseo de seguir manteniendo buenas relaciones con nosotros. Me expresaron un saludo que me envió el presidente Biden y quedamos en seguir trabajando. Se trataron algunos temas. Conmigo la parte energética, básicamente en el propósito de ellos, del gobierno de Estados Unidos, de ser respetuosos de nuestra política energética. De nuestra soberanía, cosa que les agradecemos mucho. La misma postura que tiene el presidente Biden y con el deseo de que se aclaren malos entendidos. Fue muy buena conversación y los asuntos, vamos a decir, más particulares de empresas, pues se acordó que se van a seguir atendiendo, pero que no puede ser que eso defina nuestra política en materia de energías y en otros temas. Fue muy buena reunión, no conozco todavía los resultados de la… El diálogo. El diálogo. El diálogo. La reunión del más alto nivel, porque eso ya fue por la tarde, pero seguramente fue muy bueno el resultado. Entonces, tratamos eso, la posibilidad de llevar a cabo acciones conjuntas para el desarrollo energético y de la industria automotriz, todo lo que tiene que ver con los carros eléctricos, la participación conjunta de México, Estados Unidos, la inversión que quiere ampliarse, que llegará a nuestro país con ese propósito de fortalecer la industria automotriz, la importancia del plan que nosotros llamamos sonora, que es la producción de energía solar, con el refuerzo también de plantas generadoras de energía con gas para respaldar lo que van a estar produciendo las plantas solares, líneas de conducción de energía en Sonora hacia Arizona, hacia California, la industria automotriz. Entonces, les informamos, ya sabían seguramente, pero de que se nacionalizó el litio, la manera de cómo vamos a desarrollar nuestra empresa nacional de litio, la importancia que tiene este insumo para la creación, elaboración de baterías que son fundamentales para los carros eléctricos, o sea, todo un plan para el norte y muy buenos resultados. También se tocó algo sobre el tema migratorio, el interés de seguir trabajando juntos, el cuidar los derechos humanos de los migrantes, y en el caso nuestro, el planteamiento y coincidieron de que no debe utilizarse con propósitos electorales lo migratorio, así de manera abierta, como nos gusta y como debe ser, le dijimos que no íbamos nosotros a quedarnos callados, si se maltrataba a los migrantes y mucho menos si se maltrataba a los mexicanos. Y hablé del caso del muro, de que el presidente Biden ha dicho que no va a construir muro y está cumpliendo y es el único de los presidentes de los dos partidos que no tienen un proyecto de construcción de muro, ya hemos hablado cómo finado Bush, su hijo, que también fue presidente, el señor Clinton, Obama, todos, el presidente Trump, construyeron sus tramos de muro. Y el presidente Biden es el primero en muchos años en no hacer muro. Sin embargo, con propósitos propagandísticos, porque yo creo que quiere reelegirse, el gobernador de Texas está hablando de construir un muro, eso nosotros no lo vemos bien, con todo respeto, eso no lo vemos bien, con todo respeto. Eso es propaganda vil y nuestros paisanos que están en Texas, pues no se van a dejar engañar, porque con todo respeto eso es politiquería. Entonces, no nos metimos en cuestiones partidistas, pero sí se habló en muy buenos términos y también se acordó seguir trabajando de manera coordinada para ayudar y hacer realidad la cooperación con los gobiernos de América Central, de Centroamérica, que haya apoyos para que la gente no se vea obligada a emigrar y que el fenómeno migratorio pues está creciendo mucho y no sólo es en en América, es en América, es en el mundo y hay que trabajar para atender las causas, coincidimos plenamente. Y él fue muy respetuoso, me llamó mucho la atención la actitud propositiva, amistosa, de la secretaria de Comercio. Nada de que van a castigar a México por su política energética, lo que nuestros adversarios quisieran y que se andan ahí frotando las manos, buscando que nos peleemos, pues no, no, ni siquiera se usó la palabra arancel o sanción, nada, 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 nada. Además, porque no hay razón y estamos las partes de acuerdo en fortalecer nuestras relaciones, está creciendo mucho el comercio entre México y Estados Unidos, está creciendo mucho la inversión extranjera y la inversión de Estados Unidos a México. y creo que el señor Blinken habló de consolidar la región de América del Norte y coincidimos en eso. No sólo le dije que estábamos de acuerdo en consolidarnos como región, incluyendo los tres países, Canadá, Estados Unidos, México, sino que estábamos nosotros a favor también de la unidad de todo el continente americano. Bueno, le repetí nuestro proyecto de que así como surgió primero la Comunidad Europea y se convirtió en Unión Europea, así queremos nosotros, que es el sueño de Bolívar, pero integrando a Canadá, a Estados Unidos, toda América, que se lleve a cabo la constitución de una región en el mundo que tendría muchas ventajas por los recursos naturales, por la fuerza de trabajo, por la tecnología, por la capacidad de mercado, por nuestras coincidencias y hasta por las distancias, porque ahora con la crisis económica mundial se está constatando el que se debe de buscar la autosuficiencia, que cada país produzca lo que consume y que si no puede lograrlo, porque no todos los países tienen petróleo, pues que se puedan abastecer de los países cercanos, reducir el costo de los fletes para llegar a los mercados. Entonces, hablamos de eso.